Los fundamentos de liderazgo, el desarrollo de liderazgo personal. Por favor, acompáñenme a ver esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer el desarrollo de liderazgo personal de una manera expresa. Nuestra meta ahondará en describir ese desarrollo de liderazgo personal, pero al final vamos a perseguir, identificarlo como competencia, es decir, que podamos, en este caso, tener claridad sobre el desarrollo de liderazgo personal. Cuando hablamos del desarrollo de liderazgo personal, estamos hablando del autoconocimiento, es decir, de esa capacidad de comprenderse a uno mismo, incluyendo fortalezas, debilidades, valores, motivaciones. Es esencial estos elementos para el liderazgo. Algunas de las formas de desarrollar el autoconocimiento incluyen reflexionar regularmente sobre las propias experiencias, emociones y reacciones para comprender mejor las propias fortalezas y las áreas de mejora. El segundo elemento del desarrollo de liderazgo personal es la autogestión. Y la autogestión se refiere a esa capacidad de dirigir y regular las propias emociones. Las propias acciones y, por supuesto, los comportamientos. Los líderes eficaces son capaces de mantener la calma bajo presión. Y ojo con esto. Y es importante señalarlo. Son capaces de mantener la calma bajo presión. Es un distintivo que no hay que olvidar. Y, por supuesto, gestionar el estrés. Es que es parte de ese proceso de autogestión. Es parte de ese proceso sistemático. Y al final, indudablemente, es mantener el enfoque en los objetivos propuestos. El desarrollo del liderazgo personal se vuelve crucial, determinante, pero también muy, muy práctico. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass. Gracias. 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 Gracias.